Hey, respirá. Nosotros sabemos, tu corazón está palpitando muy fuerte porque sentís la falta del mundo. Y como muchos poetas y autores ya escribieron antes, es en la falta que percibimos el valor de muchas cosas que antes pasaban por desapercibidas. Sí, es momento de parar, esperar, respirar y cuidarse, pero también de creer, reflexionar y unirse. Manténé la calma, que muy pronto vas a estar acá. Seychelles te va a recibir como ese paraíso que es. Cuando llegues, vas a poder entrar despacio al mar con olas calmas y aguas transparentes. El viento te va a abrazar y todos tus sentidos van a percibir que el mundo también sintió tu falta. La sonrisa que se abre, el corazón que explota de alegría en conocer al pueblo, su historia, la naturaleza, la vida, la comida, la cultura y todas las delicias de Seychelles que no caben en palabras por más que intentemos usarlas. ¡Ey! Respirá y sonreír. Muy pronto nos vamos a volver a encontrar. ¿Y qué tal la cáncer y Seychelles mirando el atardecer en la orilla del mar?